¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Bien, me alegro. Hoy vengo rápido por aquí porque te traigo un sitio para comer en Santa Cruz que a mí me encanta, siempre está súper lleno, tiene servicio a domicilio, aunque ahora con esto del globo y tal no sé qué te lo llevan pero ellos tienen su propio servicio a domicilio. Hay tres en Santa Cruz y uno más en Las Teresitas, o sea cerca de Las Teresitas en San Andrés y bueno, fuera de Santa Cruz tienen La Laguna y en Candelaria creo, ahora lo vemos en su página web. El caso es que hoy íbamos a salir a comer fuera pero bueno, no nos apetece, está cambiando el tiempo y tal y le dijimos, oye, pues vamos a pedir a domicilio que tienen esa opción y bueno, te traigo ni más ni menos que hoy el restaurante, pizzería, pizzería, restaurante Dacaño en Santa Cruz de Tenerife es súper conocido, o sea, creo que va a ser raro que encuentres a alguien que no lo conozca. Ya bueno, fuera de Santa Cruz a lo mejor sí es un poquillo más complicado pero bueno, en Santa Cruz como te digo, siempre está lleno, siempre tiene el servicio a domicilio a tope de hecho cuando llamas el tipo como que tiene tres o cuatro teléfonos y tú dices Dacaño, es por un momento, Dacaño, es por un momento y vas escuchando los pedidos de los demás pero bueno, nos lo van a traer en un ratito pero vamos a ver en la página web porque así aprovechamos vemos que tiene mucho más que pizza, o sea, es restaurante, tiene de todo lo que te imagines así que vamos a verlo como te digo, aquí en Santa Cruz tiene tres y hay otro más que ya no sé de aquí por el mapa pero que está cerca de la playa de las Teresitas, concretamente en San Andrés tiene ahí pizzería Dacaño, 1, 2, 3 y bueno, la de allá que no sé cómo se llama ahora mismo vamos a entrar a la página web del grupo Dacaño tienes aquí todos los entre meses, tienes carne, tienes sopa, pasta, pizza, arroces, pescado, verduras, postres te ven aquí los precios incluso, bueno que ya aquí si quieres te pones a navegar y vas viendo los precios y todo pero ya te digo, está todo muy muy bueno, el atendimiento también está espectacular yo qué sé, es un sitio muy muy recomendado y como se suele decir por ahí si está lleno o si hay cola o vamos, quien no tiene pérdida, vas ahí a tiro de hecho, sabes que va a estar bueno y nada, pues en un momentito ya nos tiene que llegar el pedido a domicilio y lo vemos y aquí tenemos el pedido, que ha sido una ensalada de pasta y una pizza como vemos aquí también, que estaba en la página web, donde tenemos las Dacaño que hay vamos a ver una pizza, esta es tropical, sí, bueno, piña así, piñando en la pizza y eso es otro debate son súper grandes, o sea, están bastante bien y esta es la ensalada de pasta, también tropical, aguacate, esto es melocotón con langostino, tomate, maíz, omillo, aceituna y bueno, la pasta, que en este caso son una especie de lacitos estos con salsa rosa, también es súper grande, no sé lo que puede pesar, pero ya te digo, pizza, ensalada de pasta y esto cuesta, con el transporte, porque como te digo, es pedido a domicilio, hoy el día no estaba para salir 19,50, o sea, está bastante bien, pues bueno amigos, nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!